El puerto donde anudan tus secretos es más canción que esta ilusión cantada Y lo bello crece y viaja preso en el color de tu mirada A lo lejos, como un reloj que murió a su destelor A lo lejos, como un reloj que desciende desde el sueño Que ilumina como un verso que se posa sobre un verso